Novena de Navidad Virtudes como la fraternidad, la solidaridad, la generosidad, el amor son las que tenemos que practicar los cristianos continuamente y más en esta Navidad para ayudar a aquellos hermanos que están pasando necesidad por las diferentes inclemencias de los desastres naturales. Si esto lo practicamos y lo hacemos con fe y devoción, ¡qué bella es la Navidad! Amén. 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 Ilipatente енные El sindicato Amén. Amén. Comunicando valores